Mister, ¿qué tal? Buenas noches. Le he hecho la pregunta al mister de Irlandés, Antoni, y te la hago a ti. Yo no sé si este partido, con tanto va y ven, con dos expulsados, dos penaltis, con muchas paradas también por el VAR, no sé si es el partido ideal para arrancar la temporada, cuando el equipo acaba de salir de esa preparación. Bueno, es un partido raro, un partido con demasiada incidencia, demasiadas cosas, lo que tuviese bien, demasiados parones. Yo sigo pensando lo mismo, creo que nos estamos metiendo en un lío serio. Esto ya no tiene pinta de fútbol, tiene pinta de otras cosas, no lo digo por el resultado de nada, ya lo decía el año pasado, creo que el VAR, bueno, pero al final creo que nos estamos metiendo en un lío importante, porque ya no, esto no tiene ya casi ni sentido. Yo creo que tanto parón, tanto tal, los jugadores, yo creo que juegan atemorizados, no quieren meter la pierna, no quieren sacar una, no quieren cargar, es que ya no se puede hacer nada. Es decir, hemos llegado a un límite que se están identizando tanto los jugadores que yo creo que eso va a afectar al espectáculo. Víster, ¿qué tal? Tenía López para Cadenaser. No sé si has hablado ya con Martín, o pienso hablar con él específicamente de la jugada, ¿qué se le dice a un chaval de la cantera que se estrena el segundo, que se estrena con el primer equipo y en la primera vez de cambio pasa lo que ha pasado? O sea, para mí me gusta, no a la opusión, ¿qué se le dice al jugador así? No, darle confianza, darle ánimo, decirle que es todo el fútbol, que es una pena que le haya pasado a él, ¿no? Pero bueno, también es verdad que muchas veces los jugadores jóvenes tienen que cometer errores, ¿no? Y se tienen que ver en situaciones como esa, ¿no? Bueno, seguramente a lo mejor si hubiera estado otro jugador, pues a lo mejor le hubiera pasado lo mismo. Es decir, tampoco es una situación solo y exclusivamente de porque él sea joven. Bueno, pues, él tiene que reponerse a eso, era una buena oportunidad para demostrar lo bien que lo había hecho en la pertemporada y la verdad que no le ha dado tiempo al chico prácticamente a nada, ¿no? Porque ha durado un poquito en el campo. Bueno, él tiene que seguir trabajando, tiene que seguir confiando, que estoy seguro que va a tener más oportunidades. Hola, míster Raúl Granadón de Acero. El Paco Gémez del final de temporada era un Paco ilusionado con este proyecto en el que había mucha ilusión por lo que iba a venir por delante. Ahora, en el kilómetro uno de esta maratón, que es la segunda, ¿cómo estás? Igual, muy ilusionado. Creo que tenemos por delante una temporada en la cual, bueno, pues se nos va a exigir mucho. Estamos intentando de hacer y de conformar la mejor plantilla que podamos dentro de nuestras posibilidades. Y si no tuviera ilusión, me iría para mi casa. Es decir, no soy una persona de estar trabajando en un sitio ni por obligación ni por nada de eso, sino entiendo que los jugadores que están ahí tienen un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo claro. Yo estoy encantado con los jugadores que tengo y con los que tienen que venir todavía. Si son, al final, los que hemos elegido. Y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de demostrar que podemos ser mucho mejor equipo y que tenemos que ilusionar nosotros a la gente. Al final, muchas veces pedimos ayuda, pedimos tal, pero yo creo que también nosotros tenemos que dar un paso e ilusionar a toda esa gente que viene a Vallecas y que va a venir a Vallecas y que va a estar con nosotros. Alejandro Castellón, de Unión Rayo. Pablo, quería preguntarte por el ambiente que había hoy en el estadio. El estadio estaba un poquito más vacío que de costumbre, la gente protestó fuera. Quería preguntarte desde dentro, como lo veis, ¿cuánto crees que le afecta al jugador? Bueno, tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Yo creo que hasta ahí llegamos todos. La única manera que hay de solucionarlo es tener predisposición a solucionarlo, tener predisposición a sentarnos, tener predisposición a dialogar, tener predisposición a ver qué es lo que está pasando y si realmente esto puede llegar a buen puerto. Porque hoy también era un mal día para el fútbol, es decir, un puente. Las temporadas, históricamente, estas fechas son fechas complicadas para hacer una gran taquilla. Pero sí es verdad que nuestro fondo de administración no está. Y para nosotros es muy importante. Para nosotros el sentirnos arropados y demás, como para cualquier otro equipo. Un equipo sin su afición no es prácticamente nada. Y nosotros, pues, llevados al extremo más todavía. Entonces, a mí me da pena. Me da pena ver aquí, me da pena que la gente, bueno, pues, no esté a gusto. Que sí, que está con el equipo, que lo sabemos que está con el equipo. Pero hay un ambiente que no es el idóneo y que no es el ideal. Cuando aquí, si algo siempre ha habido, ha sido un gran ambiente de fútbol. Y que más allá de las diferencias que puede haber entre el club y la afición y demás, que hay que intentar delimarla y hay que intentar de acercar posturas, creo que lo que nos tenemos que concienciar todos, al final, es que lo importante es el equipo. Y que al equipo hay que intentar de apoyarlo y intentar de incentivarlo desde todos los flancos, ¿no? Esto es como si se está peleando tu padre y tu madre. Y el otro día me decía uno, no, es que tenéis que posicionar. ¿Qué me voy con mi padre o con mi madre? ¿O qué hago? Es decir, nosotros estamos para jugar al fútbol y para entender a todo el mundo y para respetar las decisiones de todo el mundo. Pero creo que esto no es bueno para nadie y mucho menos para el equipo. ¿Qué tal, Paco? Javier Rodríguez de Fondo de Madrid. Me gustaría preguntarle sobre todo por la zona ofensiva de su equipo, en el cual quizás a lo mejor es una de las notas más positivas que él haya dejado esta primera jornada. Bueno, a mí el equipo me ha gustado en general. Me ha levantado una situación muy complicada de quedarnos con uno menos, de ir perdiendo 0-1. Hemos sido capaces de ponernos 2-1. En la segunda parte, Miranda no nos había tirado a puerta. De hecho, no nos ha tirado a puerta. Ha tirado solo una vez a puerta de 35 metros y la ha metido. Bueno, nosotros nos ha faltado un poquito más de acierto de cara al gol. La verdad es que hemos llegado allí muchísimo. Hemos creado muchas ocasiones y tal, pero no hemos tenido esa claridad para meter el tercer gol, que no hubiera dado más tranquilidad. Pero la verdad es que he visto un equipo que tiene esa chispa, que tiene esa velocidad, que es capaz de jugar a distintas cosas. Cuando no hemos quedado con 10, no estábamos jugando a lo que nosotros realmente queríamos jugar, porque con uno menos era muy complicado y le ha presionado al Miranda. Y lo hemos hecho muy bien. Entonces, bueno, creo que sí, que tenemos todavía muchas cosas que mejorar, está claro. Pero a mí el inicio del equipo, y si mirar el resultado, me ha gustado. Me ha gustado todo lo que hemos hecho, el esfuerzo, cómo hemos interpretado el partido. Yo ya afirmaría ahora mismo que todos los equipos nos tiraran una vez en cada parte solo a gol. Bueno, ahora estamos de culo y todo lo que nos tiran no entra. Bueno, pues eso no va a pasar siempre. Yo sigo pensando que con esas estadísticas defensivas, al final vamos a mantener muchos partidos de la portería cero. Pero sí es verdad que nosotros somos un equipo que tiene que generar más, y que tiene que encontrar más gol. Creo que tenemos mucho talento arriba, mucha velocidad arriba. Y hoy hemos hecho dos goles, pero hay mucho de penaltis. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y creo que somos un equipo que tiene que tener esa capacidad para hacer goles en otra jugada y en otra faceta del juego. Paco, hablas de fichajes. No sé si después del empate de hoy vas a pedirle a Coveño y a Presa que se aceleren esas llegadas. Y si que no estén aquí ya esos fichajes, depende, por ejemplo, de que el club no ha permitido la salida de Alex Moreno y no se ha hecho caja con Alex. Yo no voy a pedir nada que no se haya hablado de antemano. Es decir, este partido no cambia absolutamente nada. Creo que el equipo, sobre todo en número, sigue teniendo algunas carencias de jugadores, y tenemos jugadores en mente que creo que le pueden dar no solo ese salto en cantidad, sino también en calidad al equipo. Y es decir, este empate no va a cambiar absolutamente nada. Es decir, seguimos pensando lo mismo, seguimos teniendo la misma idea del equipo o de la plantilla que al final queremos tener, y trabajaremos hasta que se cierre el plazo. Esperemos que en esta semana ya podamos dejarlo cerrado todo. Pero no cambia nada. Es decir, yo sigo pensando exactamente igual, sigo contando con los mismos jugadores que contaba, y sigo creyendo que falta en algunas posiciones algo que ya teníamos hablado de antes, y no cambia absolutamente nada. Paco, ya hablamos ayer aquí de Alex Moreno, y pues sí, con el hilo también del compañero. Ahora mismo tú has dejado de contar ya con Alex directamente, y cómo estatura lo hacen con él, y siguiendo con el anterior izquierdo, ¿cómo has visto hoy a Quiem? Porque era un partido complicado para él, por cómo habrá podido vivir la pretemporada. No sé cómo lo has visto. Bueno, ha estado bien. Es un jugador que ha llegado muy cansado al final, porque es un jugador de subir, de llegar y demás. Yo creo que no ha estado mal. Le falta un poquito de pausa, le falta un poquito de tranquilidad. Eso también te lo da a los partidos. Un chico que en los últimos dos años ha jugado muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero yo creo que tiene un buen potencial. Entonces, bueno, yo creo que a medida que él vaya teniendo minutos, y a medida que él se vaya serenando en su juego, creo que puede hacerlo mucho mejor de lo que ha hecho. Pero yo creo que tiene que estar contento con el partido que ha realizado. Con respecto al tema de Ale... ¿Ya lo dejó de contar con él? ¿Y cómo está la relación Paco Gémez? No, la relación de Paco Gémez con Ale Moreno solo le interesa a Paco Gémez y a Ale Moreno. No le interesa a nadie más. El otro día hablé con él y le dije muy claro a la cara, sentado a él y yo, lo que pensaba. Y yo ya no tengo necesidad de contárselo a nadie más. Te lo conté a él, que es el que se lo debió contar. Y, indudablemente, hoy, si no lo he convocado, porque no cuento con él. Está claro. Sí, una muy breve, míster. La valoración de los que han jugado y que han llegado nuevos, en el caso de Sabelgis, que hasta el final de la semana o de hoy mismo, no sabía si iba a ser titular o no, también de Pío Bacare. Y otro de los grandes fichajes de la temporada, que no ha tenido ningún minuto, por cuestiones de técnicas, ha sido André Martín. Sí, sí. En principio, teníamos pensado incluso sacar a Andrés para que no diera posesión, para que no diera un poquito de tranquilidad en el juego. Pero cuando ya empató el Mirandés, necesitábamos más un jugador como bebé para que volviera loco el partido y para que con su velocidad pudiera hacer daño. Esteban creo que ha estado muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo el partido que ha hecho. Un partido muy serio. Un chico que tuvo un problema en la mano nada más que llegar y la verdad que no sabíamos si iba a contar con él. Y ha dado un paso adelante. Yo creo que es un fichaje importante. Es un jugador que nos va a dar muchísimo y atrás muchísimo. Hoy me ha encantado. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Y eso nos tiene que dar confianza para saber que hemos hecho un gran fichaje. Y Pío, bueno, ahí es una de las situaciones donde indudablemente el club tiene que hacer algún fichaje porque solo nueve referencias lo tenemos a él. Y ahí te dice que incluso por cantidad tenemos que hacer algo. Pero bueno, es un jugador que sabemos lo que nos va a dar. Lucha, pelea. Ha tenido sus ocasiones. Hoy no ha podido marcar, pero ha tenido ahí... Sabemos que es un jugador que todos los partidos va a tener alguna ocasión porque se las busca él y porque es un jugador difícil de marcar dentro del área. Y bueno, ya te digo, más allá del resultado, porque la valoración de los jugadores no tiene que ir en función del resultado, sino en función del trabajo que han hecho y de lo que yo le pido. Estoy muy contento con todos. Nos tendría que haber válido para ganar. Creo que hemos hecho más para ganar el partido. Creo que hemos tenido más situaciones complicadas que hemos sido capaces de revertir. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es resultado y es cuántos goles marcas tú y cuántos goles marco yo. Y entiendo que siguiendo así en esta línea y haciendo todo lo que venimos haciendo, pues al final los resultados empezarán a llegar y empezaremos a disfrutar. No tengo ninguna duda.